Este ha sido el tiro más duro y potente que se ha registrado en las grandes ligas, topando casi las 106 millas por hora, siendo el responsable de este cañón Aaron Hicks, quien tiene uno de los mejores brazos actualmente en las grandes ligas. Para ver este tiro con detalles tenemos que viajar unos cuantos años atrás, en un partido entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland en el Yankee Stadium. Nathan Ovaldi fue el abridor de los Yankees y Kendall Graveman el de Oakland. El protagonista de este tiro fue Aaron Hicks, quien estaba defendiendo el left field y de noveno al bate, pero fue en la parte alta de la cuarta entrada, cuando Hicks botó fuego por este brazo. El partido estaba 3 a 1 ganando Oakland, un out y las bases llenas. Ovaldi estaba en la lomita y el cuñado de Machado, Jonder Alonso, en la caja de bateo. El derecho baja con el cambio y Alonso dispara un Devil Fly hacia las manos de Hicks y este bien posicionado atrapa la bola. Y Danny Valencia, quien estaba en tercera base, hace pis y corre. Y Hicks al ver que Valencia los reta, coge buen impulso y suelta el machete hacia home para así darle por la boca a Valencia y completar este importante doble play. Pero lo que más sorprendió de este tiro no fue lo bueno y lo oportuno que fue, sino fue la extraordinaria velocidad con la cual el derecho soltó esta bola, la cual registró 105.5 millas por hora, superando muchos legendarios tiros que pasaron las 100 millas por hora. También hay que destacar que esta bola recorrió 1.246.6 pies de distancia para llegar al home. Una completa locura. Y díganme, ¿qué opinan de este cañón? Déjenme saber sus respuestas en la caja de comentarios. Si les gustó el video, apóyenme con un fuerte like y suscríbanse para que no se pierdan de este contenido. Espero que el Señor los bendiga y les dé vida con su Santo Espíritu. Nos vemos en la próxima.